La Organización Mundial de la Salud pidió a la comunidad internacional la aportación de 23.400 millones de dólares a su programa de distribución de vacunas COVAX y otras herramientas contra la COVID-19, una partida con la que afirmó que puede evitarse la muerte de hasta 5 millones de personas. Esa financiación que la OMS calcula que necesita durante los próximos 12 meses, su acelerador también puede permitir al mundo ahorrarse una pérdida por la crisis sanitaria de unos 5,3 billones de dólares, así como acelerar el fin de la pandemia, señaló en un comunicado. La pandemia ha causado hasta el momento 4,9 millones de muertos en el planeta, aunque la Organización Mundial de la Salud advierte que la cifra podría doblarse hasta los 10 millones el próximo año, si persiste la desigualdad distribución de las vacunas y otras armas contra el COVID-19. Con el dinero solicitado, el acelerador persigue el objetivo de aumentar la distribución de vacunas en su programa COVAX, pero también facilitar la disponibilidad de test en diagnóstico, tratamientos y equipos de protección, especialmente en los países de desarrollo. La OMS recuerda que por ahora solo un 0,5% de las vacunas y un 0,4% de los test se han distribuido en países de ingresos bajos, cuya población presenta un 9% de total mundial. Los 23.400 millones requeridos son, según la OMS, poco en comparación con los billones de dólares de pérdidas que se estima que ha tenido el mundo a causa de la pandemia. Con los fondos presupuestados, el acelerador espera apoyar los programas de vacunación en 91 países en desarrollo, con el fin de lograr la meta global de vacunar el 70% de la población mundial antes de mediados del próximo año. Desde su creación el pasado año, el acelerador ha distribuido más de 425 millones de vacunas en 144 países a través del programa COVAX. Para Noticias 12, Luisa Centeno.